Un grupo de alumnos del grado noveno del gimnasio militar Fuerza Aérea Flavio Angulo Piedraíta visitaron algunas de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate Número 1 donde se realizan diferentes labores que permiten cumplir con la misión y objetivos de la Fuerza Aérea Colombiana. Estas experiencias permiten motivar a todos estos estudiantes a continuar con su carrera militar a los que quieren seguir estos pasos y darles bases para definir el rumbo de su vida para escoger su futuro. Con este tipo de actividades, el Comando Aéreo de Combate Número 1 ofrece a todos los ciudadanos la oportunidad de conocer la Fuerza Aérea Colombiana, sus aeronaves y quienes la integran incentivándolos a conseguir los objetivos que se propongan.